No ha concluido el primer mes del año y ya van 7 suicidios. Estas cifras superan los registros del año anterior. Por primera vez un puma en el Parque Ecológico El Tequán, el segundo felino más grande de América. La coordinación del Programa Federal de Becas para Adultos Mayores han detectado casos donde familiares le quitan todo el recurso de la pensión a sus padres o abuelos. Con la planta potabilizadora se aprovecharán 17 millones de metros cúbicos al año de la presa Godelvo-Victoria, suficientes para complementar el abastecimiento de agua en el primer cuadro de la ciudad. Estalló la huelga en la planta armadora de Audi en San José, Chiapas, Puebla, tras no llegar a un acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores con la empresa alemana en el incremento salarial. Un avión militar ruso se estrelló cerca de la frontera con Ucrania, incidente en el que murieron 74 personas, incluyendo 65 prisioneros de guerra. Un joven discapacitado de 23 años de edad se convirtió en la novena persona ejecutada por las protestas masivas en el país persa. Chicharito Hernández ha sellado su regreso al Guadalajara para el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Desde que reinauguraron el estadio Francisco Zarco en 2017 para generales, ha sido un equipo caracterizado por tener propietarios incómodos. Gracias. Gracias.